El primer grupo de centroamericanos integrantes de la caravana migrante arribó a Monterrey. Provenientes de la Ciudad de México, el grupo de unas 30 personas encontró asilo, comida y atención médica en Casa Indy, un albergue para indigentes que se ha convertido también en refugio para migrantes. No hemos venido adelante, otros ya estamos en el mar, estamos esperando a los demás para reunirnos porque siempre hacemos eso, llegamos a un punto, esperamos a los demás reunidos todos. Huyendo de la delincuencia, el desempleo y la violencia de sus países, miles de centroamericanos se unieron a la caravana migrante que partió el 12 de octubre de Honduras en búsqueda de atravesar México y llegar a la frontera con Estados Unidos. Lo que traemos es un sueño, es sacar adelante a nuestra familia, venimos a trabajar, es todo lo contrario a lo que dicen, todos traemos un sueño. Hay peligro en nuestros países, hay crímenes por todos lados, hay asesinatos, allá pues no perdonan, uno de hombre corre peligro todo el tiempo, igual la mujer también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi país? Correr peligro allá, como venía a correr peligro acá. Y es algo que no asusta porque estamos acostumbrados a eso. El grupo que llegó a Monterrey buscará movilizarse pronto hacia Tijuana, donde nuevamente se reunirá con la caravana para intentar cruzar la frontera. Con la movilización de la caravana, Casa Indy espera la llegada de otros 2.000 o 3.000 personas en Monterrey en los próximos días. Para ello, adaptaron áreas especiales para mujeres y niños. La coordinación del lugar pidió a los regimontanos respetar a los migrantes y apoyar en la medida de sus posibilidades para que su tránsito sea más ligero.